Desde hace un par de meses he escuchado que algunas chicas me dicen que mi nariz es muy grande y fea. Estos comentarios me han herido y me han afectado mi autoestima. A veces me siento triste y sola y me pregunto si puedo hacer algo para cambiar la forma de mi nariz. He tratado de aceptarme como soy, pero a veces es difícil y quisiera tener una nariz más bonita sin tener que pasar por una cirugía costosa y dolorosa. Si también estás pasando por lo mismo, debes saber que hay ejercicios y masajes que puedes realizar en casa para mejorar la forma de tu nariz de manera natural y sin dolor. Este método es fácil de realizar y no requiere equipos especiales. Solo necesitas tus manos. En este video te voy a enseñar una rutina de 10 días muy efectiva para mejorar la apariencia de tu nariz. ¿Estás lista para cambiar por completo la forma de tu nariz? ¡Pues comencemos! Si eres principiante y nunca has realizado estos ejercicios, debes comenzar con estos dos sencillos masajes. Para empezar, utiliza un hidratante como una crema o un suero de vitamina C. Y recuerda que es muy importante realizar estos ejercicios diariamente para obtener los mejores resultados. Una vez que tengas todo listo, puedes comenzar a realizar los siguientes masajes. El primer ejercicio consiste en apretar las fosas nasales con una mano. Y con la otra, trata de levantar la punta de tu nariz haciendo presión. Una vez hayas realizado este movimiento, utiliza la mano que estaba apretando las fosas nasales para hacer pequeños círculos o masajes hacia arriba. Subiendo por el tabique, luego presiona las fosas nasales y la punta de la nariz como en el primer paso. Tratando de soltar y hacer presión de nuevo. Repite este ejercicio durante 3 minutos. Divídelos en 3 series de 1 minuto cada una. Para el segundo ejercicio, realiza círculos hacia arriba y luego baja en línea recta hacia la punta de la nariz. Realiza este masaje durante 1 minuto. Y repite el ejercicio 3 veces. ¡Y listo! Poco a poco, estos ejercicios moldearán nuestra nariz. Y nos ayudarán a darle una forma más refinada y delgada sin necesidad de cirugía. Hermosa, para nuestros próximos 3 días, vamos a realizar unos ejercicios un poco más avanzados. El primero es pellizcar suavemente los lados de la nariz. Fosas. Y luego la punta. El siguiente ejercicio es realizar círculos comenzando en las fosas hacia el tabique. Y luego baja en línea recta hasta los bordes de los labios. Para el tercero, utilizamos nuestros dos dedos índices y los masajeamos en direcciones opuestas. Haciéndolo en cada lado de la nariz. Presionaremos la mitad de la nariz. Y la sacaremos hacia los lados horizontalmente. Debemos realizar estos 3 ejercicios durante 10 minutos con un hidratante. Hermosa, recuerda que debes ser constante durante los próximos 3 días. Para ver mejores resultados. Te recomiendo que también incluyas el ejercicio del día número 1. Ahora que tienes un poco más de práctica, puedes aumentar la dificultad de estos ejercicios. Para nuestro primer ejercicio, usaremos los dedos índices y anular. Para presionar las fosas y luego subir hacia el tabique. Pero en el lado opuesto al que presionamos la fosa. Por ejemplo, si presionamos la fosa izquierda, vamos a presionar en dirección hacia el lado derecho de nuestra nariz y viceversa. Para nuestro segundo ejercicio, colocaremos nuestro dedo debajo de la fosa. Y trataremos de levantarla mientras masajeamos la punta con otro dedo. Para nuestro tercer ejercicio, utilizaremos nuestro dedo gordo e índice para dar pequeños pellizquitos en la punta de la nariz. Estos masajes sirven para levantar la nariz y darle una forma respingada que tanto estamos buscando. Hermosa, recuerda usar hidratante antes de realizar estos masajes. Cada ejercicio lo tienes que hacer durante 3 minutos y repetir 3 veces. Recuerda que para estos días debes incluir los ejercicios que hiciste en los días anteriores. Para este punto ya debes hacer con mucha facilidad todos los ejercicios para moldear la nariz. Esto solo puede significar una cosa, que puedes aumentar la dificultad de los masajes y pasar a niveles avanzados. Hermosa, te felicito. Solo pocas chicas llegan a este nivel. El primer ejercicio consiste en apretar la punta de la nariz, tratando de levantarla un poco, apretando desde las fosas hasta la punta. Este masaje sirve para levantar la nariz. Para el siguiente masaje debes hacer presión desde el índice del tabique hacia las fosas, manteniendo presionado la punta. Luego lo haremos al revés, desde las fosas hacia arriba. Y para finalizar nuestro reto de 10 días, deberás marcar 3 puntos. El inicio del tabique, la mitad de la nariz y las fosas. Una vez que tengamos estos puntos marcados, haremos pequeños círculos presionando sobre ellos. Recuerda incluir en esta rutina todos los ejercicios que has realizado los días anteriores. Al terminar este reto, tendrás que notar que tu nariz se ve más delgada, levantada, respingada y sin joroba. No te vayas todavía, Hermosa. Tengo un truquito extra que te ayudará a darle una forma más atractiva a tu nariz. Se trata de usar cinta micropore, un material muy económico que puedes conseguir en cualquier farmacia. Una vez tengas la cinta, corta una tira y dóblala por la mitad. Luego corta la punta en forma de triángulo para que quede más delgada en un lado. Este borde delgado lo colocarás debajo de la nariz. Al iniciar las fosas, tratando de levantar un poco la punta, luego pon otra cinta igual encima para reforzar. Corta tres cintas más y pégalas horizontalmente sobre el tabique, tratando de generar una leve presión. ¿Listo? Este sencillo pero poderoso consejo le dará un plus a tus ejercicios y te ayudará a moldear tu nariz en menos tiempo. Puedes realizar este paso después de hacer tus masajes diarios. Hermosa, recuerda ser constante ya que si no lo haces diario, no verás cambios. En este video aprendiste los mejores ejercicios para tener una nariz bonita sin cirugía. Ahora lo único que te hace falta es aprender a eliminar tu papada. Haz clic aquí para descubrir cómo tener un rostro más delgado y en forma de V. No te quedes sin la duda. Haz clic aquí y ya.